La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño rechaza la propuesta de Coparmex de incrementar el salario mínimo a 95 pesos en todo el país. Martín Salazar Zavala, presidente de Caracop Hermosillo, explicó que un incremento de esta magnitud afectaría a los pequeños negocios, quienes pagan IMSS e Infonavit. El problema que enfrentan los microempresarios, las MIPIMES, no es la nómina, son lo que está ligado a nómina, o sea, el Infonavit, el Seguro Social, eso está ligado en base a salarios mínimos, lo cual pues es de impacto de manera importante al comerciante. El salario mínimo actual ronda los 80 pesos y la propuesta de Coparmex es subirlo a 95 pesos con la intención de reactivar la economía interna. La Caracop Hermosillo señala que en México siete de cada diez empresas son micros o pequeñas, por lo que un aumento afectaría su economía. Para pagar la nómina a veces que sufren y no se diga con lo que es los indirectos, por así decirlo, a nómina. También hay que recordar que más del 70% de la planta laboral en el país la producimos las MIPIMES, no los grandes empresarios. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora.